Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Ayer el presidente de la República ha estado entregando el 911, el Servicio Nacional de Atención a Emergencias 911 en la provincia Sánchez Ramírez. Cotuí, que es la cabecera de la provincia, pero además el Servicio 911 también estará beneficiando a La Mata de Cotuí, de La Mata, que es uno de los municipios de la provincia, y a tres municipios más. Estamos hablando de cuatro municipios y el municipio cabecera en la provincia de Sánchez Ramírez. Con esa entrega que hizo el presidente de ayer, esa puesta en servicio del 911, ya es más del 80, 85% del país, del territorio, que está atendido, cubierto, beneficiado, por este que es un servicio fundamental. Servicio fundamental porque estamos hablando de un derecho, un derecho de los más ciudadanos. Lo más importante es que pueda tener un ciudadano, una ciudadana, entre todos los tantos derechos. El derecho a que cuando esté en una emergencia de salud, en una emergencia de cualquier naturaleza, ante un desastre, pues tenga a quién acudir. Que ya no tenga que depender del motoconcho, porque mucha gente atendía sus emergencias, para atender sus emergencias, lo que tenía era un motoconcho. Imagínese usted, yo vi una señora en una ocasión que, imagínese usted, rompió fuente, de repente, o sea, tenía, ya iba a dar a luz, pero lo que tenía, lo que le pudo echar mano ahí fue a un vecino que lo que tenía era un motoconcho. Imagínese usted, imagínese usted. Eso fue antes del 911, precisamente. Hoy, hoy, usted marca 911 por un choque, por un problema de salud, por una emergencia de cualquier naturaleza. Usted llama 911 y ahí está la respuesta. Es un derecho fundamental de todos los dominicanos y todas las dominicanas que ha sido atendido por el gobierno, ha sido atendido por el presidente Danilo Medina. Todos conocemos aquí también la historia del 911. Años y años posponiéndose. Años y años. El 911 estuvo pospuesto aquí desde que se concibió el programa, probablemente desde que se concibió el programa, diez años, no menos de diez años estuvo pospuesto ese programa, porque cada gobierno, sobre todo los dos últimos gobiernos del expresidente Fernández y el que estuvo antes que él también, porque este es un proyecto anterior, lo que estaban mirando era, ¿y quién va a pagar eso? ¿y de dónde se va a pagar eso? Aquí no hay dinero para pagar eso. ¿Cómo va a ser? Y para acá y para allá hay proyectos, vienen y proyectos, van y leyes y consideraciones sobre financiamiento, por dónde es, por aquí, cuánto vamos a buscar, cuánto nos va a donar la ayuda internacional, etcétera, etcétera, etcétera. El uno por el otro y la casa sin barrera. Diez años, por lo menos diez años, calculo yo, por lo menos diez años estuvo posponiéndose esto, hasta que en el 2012 el presidente Danilo Medina dijo, yo sé de dónde y cómo se va a financiar esto, yo sé cómo lo vamos a hacer. Efectivamente, llegó ahí en el 2012 y en abril del 2013, ya en abril del 2013, el 911 comenzaba a funcionar en el Gran Santo Domingo, como plan inicial e importantísimo, porque comenzar en el Gran Santo Domingo ya era un gran reto, porque el Gran Santo Domingo no es cualquier cosa. El Gran Santo Domingo de los Alcarrizos a Boca Chica, ese es el Gran Santo Domingo. Son dos provincias y al Distrito Nacional, nada más y nada menos. es un territorio grande en comparación con cualquier otra provincia. Ahí comenzó a funcionar el 9-1-1 en abril del 2003. El presidente Danilo Medina no había cumplido ni un año todavía, ni un año había cumplido ahí en el gobierno y ya el 9-1-1 era un hecho en todo el Gran Santo Domingo, donde se demostró que era posible desarrollar ese sistema y hacerlo con éxito aquí, porque si funcionaba en el Gran Santo Domingo, tenía que funcionar en cualquiera otra provincia del interior, que tendría complejidades, pero no tan grandes como las del Gran Santo Domingo. Ha sido un éxito desde entonces. Desde entonces todas las provincias están celebrando la llegada de ese sistema, porque efectivamente el Sistema Nacional de Atención a las Emergencias es un derecho del pueblo dominicano y es todo un éxito de la presidencia de estos dos periodos de gobierno del presidente Danilo Medina. Estamos hablando de que el 80-85% del territorio nacional está cubierto por el 9-1-1 y lo poco que falta estará cubierto. El 100% ya en agosto, cuando el presidente de la República esté culminando su mandato, su segundo mandato, el 100% del territorio nacional estará cubierto por el Servicio Nacional de Atención a las Emergencias 9-1-1. Uno de los grandes logros del presidente de la República, de este plan de gobierno, uno de los grandes logros de este plan de gobierno, una de las grandes conquistas, porque en esos términos es que hay que ver, es un logro del gobierno, pero es una gran conquista del pueblo dominicano, una gran conquista del pueblo dominicano que es quien lo financia por un lado y se financia por el otro, pues finalmente se encontró la fórmula de financiar y no sé si ya está al 100%, pero el 9-1-1 es financiado con el impuesto que pagan las corredoras de llamadas internacionales, que es un 0.001, es decir, algo insignificante para esas instituciones comerciales que son extranjeras casi todas. Pero en principio el 9-1-1 fue financiado por el gobierno, por el gobierno dominicano, por el presupuesto nacional, es decir, por el pueblo dominicano. Donde se detuvieron, donde se detuvieron todos los gobiernos anteriores, el presidente encontró la oportunidad de caminar. Donde todos los otros se empantanaron, él salió a flote para provecho del pueblo dominicano que hoy puede contar con algo que no tenía, su Servicio Nacional de Atención a las Emergencias, que llegó ayer a la provincia Sánchez Ramírez. Hay que decirlo, a boca llena, un gran éxito del pueblo dominicano.